De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Te basta mi gracia? El Señor se lo dijo a Pablo, clarito Te lo dice a ti y me lo dice a mí Te basta mi gracia, entiende, no seas porfiado Por ahí yo estaba y le preguntaba al Señor Estaba en un momento difícil De una encrucijada ahí con las actividades que él me tenía Y yo no sabía qué hacer Y le preguntaba al Señor y él me decía Esto, ya Señor Pero a los dos días le decía Señor ¿Será? Te vuelvo a preguntar Y me volví a mostrar en nuestro texto bíblico lo mismo Como la cuarta vez Me sale Galatas 3 que yo siempre le he dicho Y en mi Biblia, hermano, querido Que yo tenía, decía Galatas estúpido En otro dice Galatas tonto, Galatas Ahí, incrédulo ¿Qué significaba? Que Galatas, la gente de Galatas le estaba pidiendo, pidiendo Y no le creía, entonces ¿hasta cuándo? Yo sentí que el Señor me decía Trini, ¿hasta cuándo? ¿Para qué me preguntas si no me crees? Ya, fuerte Así por lo menos cuando yo le pido mucho Él me tira bien la orejita como diciendo ¿Qué sacas con preguntarme, preguntarme? Si al final dudas, ¿para qué? Y de ahí yo nunca más Creo que de repente igual uno Está ahí en la incertidumbre Pero en ese momento le pedimos perdón al Señor De mi inconsecuencia De que humanas somos Así que tú también, querido hermano Ay, esta palabra que nos dice Creámosle Creámosle que solo nos basta su gracia Y Pablo le pedía Y él le sacara ese dolor Le sacara Ese ¡Ah! Que tenía ahí Que no podía dominarlo Y el Señor no Te basta mi gracia Con eso vas a poder salir Yo te fortalezco para superarlo Y nosotros queremos Vivir en una vida de dulce y de paz Nada que me pase Y no ¿Qué gracia tiene seguir al Señor? Si hoy no nos pasa nada Como decían El problema Que tenemos que demostrarle al otro Que en el problema En la angustia En el dolor Si seguimos al Señor Y agradecidos y alegres En la esperanza Y es que no vamos a estar alegres hoy día Hoy día Ah, nuestra mamita virgen Celebramos y recordamos A nuestra señora Fátima Es la virgen ¿A quién eligió? Esos pastorcitos No Por allá Los grandes No Esos pastorcitos humildes Que seguían Y todo lo que sufrieron Todo lo que les costó Pero Perseveraron Perseveraron En esa Promesa de la mamita virgen Ahí Y recordemos Que la mamita es una Una sola Que es la virgen La madre del Señor Y tienen nombres diferentes ¿Por qué? Que son varias vírgenes No Es una sola Pero le damos La advocación Que la veneramos Según el lugar Que se aparece En Fátima En Lourdes En Antacoyo Nosotros acá en Chile La virgen del Carmen Ya La virgen de Luján No sé Tantas apariciones Y se les venera Porque ahí eligió Escogió Para Dar Su bendición especial Así que Es la humildad Hoy día Vamos a ver Una parte De la virgen Que creo que Tenemos que acordarnos Siempre En Lucas El encuentro De María Con Isabel Por aquellos días María Se puso en camino Y llegó Donde Isabel Y ella Exclamó Grandes voces Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu bien Palabra de Dios Aquí el servicio De la mamita El servicio De la mamita Que a ella Le habían avisado Que iba a ser La madre de Dios Que hace ella Va a servir Así que hoy día Recordando La humildad De esos pactocitos Que sirvieron Al Señor Al Señor A través de la mamita Digámosle Virgen Ahí Cúbrenos Con tu manto Para que nada Ni nadie Nos aparte De este camino Que hemos tomado Siguiendo Siguiendo Al amado Señor Música El blanco Y el azul Se tejen En tu alma Señora Y hermosa Virgen De la Candelaria Patrona De esta tierra Donde brilla El sol Condúcenos Como pueblo Hasta el Señor Sirio viviente Madre de Jesús Llevas Llevas en tus brazos A la eterna Luz El blanco Y el azul Se tejen En tu alma Señora Y hermosa Virgen De la De la Candelaria Patrona De esta Tierra Donde brilla El sol Condúcenos Como pueblo Hasta el Señor Llevas en tus brazos Llevas en tus brazos Llevas en tus brazos Llevas en tus brazos Sirio viviente Madre de Jesús Llevas en tus brazos A la eterna luz El blanco El blanco Y el azul Se tejen En tu alma Señora Y hermosa Virgen De la Candelaria Patrona De esta Tierra Donde brilla El sol Con tus senos Como pueblo Hasta el Señor De la De la De la Ción V Ción Gracias por ver el video Gracias por ver el video